¡Hola camaradictos! ¿Cómo están? Hoy día vamos a aprender qué son los distintos modos de disparo. Si ustedes te fijan en esta ruedita, trae distintas siglas. M, S, A, P, etc. Van variando un poco, depende de la marca de la cámara. Pero básicamente, modos predeterminados que trae la cámara en sí para ayudarte a hacer tu foto más fácil. Y hoy vamos a revisar de qué se trata cada una de ellas. En primer lugar, está el modo automático, donde no tengo absolutamente nada que explicar porque todo es automático. En el modo program, básicamente lo único que vas a poder controlar es el ISO. O sea, el chatter o la obturación y el diafragma van a ser automáticos. Si no sabes qué es, ni el diafragma ni el ISO del obturador, ve el link de abajo y ahí está explicado en detalle. El modo de escenas te entrega distintos tipos de supuestas escenas donde tú puedes estar fotografiando. Por ejemplo, si estás haciendo fotos de deporte, te va a dejar que tu obturador sea muy rápido, así la imagen se puede congelar. O si vas a hacer retrato, va a tratar de que la cámara deje la apertura de diafragma lo más abierta posible así se puede, de cierta manera, desenfocar el fondo. Eso igual depende del tipo de cámara y lente que estés utilizando, pero la cámara te va a tratar de ayudar en eso. El modo A, que es Aperture en inglés o Apertura en español, que quiere estar relacionado obviamente con el diafragma, te permite modificar el diafragma y el ISO y deja el chatter o el obturador automático. Por lo tanto, si yo cierro el diafragma, se va a compensar con la velocidad del chatter. Si yo abro el diafragma, también eso se va a compensar. Por lo tanto, esto es perfecto, por ejemplo, para retratos una vez más. Si yo quiero abrir todo el diafragma, todo el diafragma que tenga mi lente, se va a compensar automáticamente con el obturador y vamos a tener una exposición bastante buena. El modo S, o Shutter Priority en inglés, tiene relación con el obturador. Es decir, te permite controlar tanto el obturador como el ISO, pero el diafragma lo decide la cámara. En este modo, yo puedo setear mi configuración en un chatter lento y la cámara se va a encargar del resto para que haya una correcta exposición. Y llegamos al modo manual, el temido modo manual. En este modo, que está caracterizado con la letra M, tú tienes que controlar absolutamente todos los parámetros de la cámara. Es mi modo favorito, el modo que siempre uso, porque a mí me gusta controlar todos los parámetros de la cámara donde quiera que esté. Aprendí así, siempre lo he hecho así, y también, bueno, creo que a veces es necesario utilizar los otros modos para despreocuparse, por ejemplo, la velocidad del chatter o del diafragma. O sea, depende siempre de la situación donde uno esté. Así que eso es todo por hoy. Si no sabes nada del modo manual, si no sabes nada de ISO, de obturación, y estás diciendo, ¿de qué me está hablando esta mujer? Te recomiendo que sigas el curso que está en el link abajo. Y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Vamos a ir subiendo información de fotografía, de video, para que tú aprendas a usar tu cámara, porque es muy fácil. Y solamente necesitas una pequeña pizca de técnica para hacer fotos y videos increíbles. Suscríbete y nos vemos la próxima.